Voy a entrar en una canción moda, es primicia absoluta, igual hay concierto pasado también en la primicia, pero bueno, digamos en general nadie la conoce. Que se llama Estatua de Sal, que remite a una parte de un cuento del Antiguo Testamento, que yo creo que es bastante conocido, claro. Ahora, resulta que en esta parte Dios le dice a Lot, no sé bajo qué medio, no sé si había Whatsapp, creo que no, pero de algún modo se comunicaba y en general decía a la gente, yo con todo respeto le digo, a mí me encanta Dios, ya van a ver, pero le decía a la gente andate, ¿viste? Andate, ¿viste? Y él decía, pero hay agua, bueno, vos mandate, mandate y confía, es lo mismo que le dijo a Lot, le dijo lo mismo, vos andate a agarrar a tu familia, a la esposa, a las dos hijas, parece que había algo raro por ahí, porque en el lugar donde estaban la gente era mala o hacía cosas malas, no sé cómo lo catalogaría eso, pero eso era así, era un hecho, él tenía que agarrar a la mujer, a las hijas y irse a la mierda. No sé si le puede decir mierda, pero ya dijo hijo de puta, ya fue, le daba la cordura, ya fue. Entonces, ¿qué hace? Entonces él agarra a estos cosos, a la esposa y a la hija, y se va, pero Dios le dice, ojo, no te des vuelta, porque toma si te das vuelta. No sé qué amenaza específica le dijo, pero le dijo, no te des vuelta, claro, cuando uno quiere avanzar en la vida, en ese momento no se puede mirar atrás, ¿por qué? Uno tiene que... es un momento, ¿no? Bueno, resulta que la esposa de Lot, no sé si ella se le cayó algo o quiso mirar atrás, no se sabe, no se sabe porque se transformó en una estatua de sangre, y quedó ahí, viste, como no hay que mirar atrás porque no se transforma en una estatua de sangre. Lo loco, lo comento acá, a una mujer luchadora, es que no tiene nombre esta señora, allá en el Antiguo Testamento. ¿Vos sabés cómo se llama la mujer de Lot? Yo investigué, no tiene nombre, la mujer de Lot es la mujer de Lot. Así que la lucha es cruel y es mucha, y hace mucho tiempo, pero ahí vamos. Esta canción se llama Estatuadesa. Ahora sí, si quieren bailar, o no sé, viste, algo, loco, no soy, viste, el indio solare, pero... ¿Estamos? Tantas cuentas, tantas historias, recorrí, tantos caminos, que sentí como al final. De largas angustias, en eufóricos días, vacíos y dolor. Poco a poco logré escucharme entre mí, darme el valor que nunca recibí. Confiando en mi instinto, sabiendo que puedo creer en mí y crecer. Atrás no quedo nada, no hay a dónde ir. Todo es aquí. Y el miedo quiere entrar por todas partes, no conozco esta región. Y hoy no quiero ser otra estatua de sal. Estoy en mi camino, consciente de quien soy, jugando en esta vida, solo por hoy, solo por hoy. Y el miedo quiere entrar por todas partes, no conozco esta región. Y hoy no voy a ser, jamás, otra estatua de sal. Siempre está creciendo Viviones la mano En primer lugar No estoy aging Bueno, muchas gracias.